... Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde tenemos un programa un poco especial porque es un programa creo que esperado y de interés por toda la ciudadanía... ...que es hacer un monográfico básicamente sobre el Plan General Urbano de Tatana. Para ello contamos en el estudio con la grata presencia de los portavoces, en este caso portavoces de los partidos... ...de los diferentes partidos a ganar total Izquierda Unida, Irma Blasquez, buenas tardes y una bienvenida. Por el Partido Popular, Félix Cayuela, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas, encantado de estar aquí. Y por el Partido Socialista, Carlos Ballester, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo que reconocer que esta mañana me envió el portavoz de Ciudadanos una nota explicando que... ...por... me comenta, siento comunicarle que no le vamos a poder acompañar en dicho debate por motivos laborales. Estamos a su disposición para cualquier otra entrevista que nos invite. Lamento que no esté aquí, pero bueno, habrá prioridades. Antes de comenzar el programa quisiera comentarles que lo que ustedes aquí emitan va a ser... ...se entenderá que es la opinión del partido que representa. Por lo tanto, no es que mi partido hace una cosa y el portavoz decía otra. Lo que digan ustedes es lo que el partido piensa, ¿no? Tengo que también decirles, bueno, lo saben ustedes, pero los televidentes no, que... ...antes de iniciar la entrevista hemos hecho un sorteo para ver el orden de intervención. Entonces, para intervenir en el inicio del segmento, sale la primera vez, sale Carlos Ballester... ...en el segundo sale intervención Félix Cayuela y de último sale Inma Blázquez. Sin embargo, para terminar, que contamos también con dos minutos al final cada uno... ...la primera intervención es Inma Blázquez, la segunda, Carlos Ballester y finaliza Félix Cayuela. El programa está estructurado de la siguiente manera, queridos televidentes. El primer segmento que vamos a hacer ahora va a hacer una intervención de los diferentes invitados... ...donde van a plantear de manera general lo que es el plan general para ellos. Tendrán cada uno siete minutos. En el segundo segmento hay una réplica y reflexiones. En el tercer segmento, el último, habrá preguntas y respuestas. Y los últimos seis minutos serán para el mensaje final de los televidentes. Yo estoy casi convencido que va a ser un éxito esta entrevista, esta tertulia... ...porque quiero que estén en el ánimo de todos ustedes lo mejor para total. Siendo así, comienzo contigo, Carlos. ¿Qué, de alguna manera, qué es lo que tú ves en el plan general que deba ser cambiado o modificado... ...para que pueda ser enviado a Murcia? Bueno, buenas tardes en primer lugar y gracias a mis compañeros por que nos podamos sentar en una mesa... ...a debatir y a explicarle a la ciudadanía cuál es nuestra posición. Bueno, la posición del Partido Socialista con el tema del plan general ha sido una constante... ...desde que se inició este nuevo plan general, allá por 2004. Desde el principio nos opusimos a los convenios urbanísticos. Este plan general, hoy en día, aunque menos, pero sigue contiendo convenios urbanísticos. Cuando se decide, en 2013, se decide que para llegar a una serie de justificaciones... ...o porque se quería un modelo diferente, se decide rebajar las alturas permitidas en el casco urbano... ...con respecto a normas subsidiarias y con respecto a la gran elevación que pedía el Partido Popular en su plan... ...en su momento, el Partido Socialista también se mostró radicalmente en contra de que se perjudicara a los ciudadanos... ...porque lo entendemos así. El Partido Socialista entiende que el tema de la rebaja de alturas es uno de los puntos fundamentales... ...en los que se perjudica a un gran número de ciudadanos porque se hace una rebaja indiscriminada... ...no siempre basado en criterios técnicos sostenibles, bajo nuestro punto de vista, para realizar esa bajada de alturas. Es más, teniendo claro la posición del Partido Socialista, que lo que creemos es que habría que, partiendo de la base de las alturas... ...que están en normas subsidiarias, las que hay ahora mismo, que básicamente en casi todas las ciudades son tres alturas más áticos... ...en otras zonas son solo dos, en otras dos más áticos. Con respecto a esas, pues hacer una revisión completa de todo el casco urbano y ver si en algún sitio, efectivamente... ...pues las alturas que estaban asignadas en normas subsidiarias no son las adecuadas y hacer un pequeño retoque. Lo que viene a hacernos este plan general es que en muchos barrios, en muchas zonas concretas, se nos rebaja las alturas... ...dándose paradojas que en la misma calle tengamos cuatro alturas y en el otro extremo de la calle solo dos... ...y hay en otras zonas, en una zona se rebaja y sin embargo en otra determinada se eleva. No se eleva hasta los disparates que proponía el Partido Popular en su momento, de llegar en alguna zona hasta las siete alturas... ...pero pasamos desde las siete alturas en alguna zona a dejarlas en dos, totalmente incomprensible. Nosotros no queremos otra cosa que es que se mantengan las alturas, aunque haya que revisar en algunas zonas concretas... ...y eso es lo que planteamos cuando pedíamos que nos sentáramos en la mesa a reunirnos... ...que se analizaran esas alturas, se analizaran todos los aspectos. Luego pensamos que este plan general está sobredimensionado, completamente sobredimensionado. Las previsiones de plan general se suelen hacer para un desarrollo entre 20 y 25 años. El crecimiento, o sea, establece suelo para construir, para urbanizar, para incrementos de hasta el 250% de la población... ...que tiene actualmente Totana, con lo cual pensamos que es totalmente desmedido, está sobredimensionado. ¿Eso qué genera? Pues genera una zona urbanizable, alejada del casco urbano, donde la población se va a dispersar... ...y genera una serie de infraestructuras para dar servicio a esas zonas que creemos que son innecesarias. Máximo cuando algunos de los convenios se han caído, ese suelo que está preparado para urbanizarse desaparece... ...y ya no necesitamos esos viales, como puede ser perfectamente el vial paralelo del trasvase, el de los sifones y demás. Y otro punto fundamental que creemos que, del que carece este plan general, es falta de información. La ciudadanía creo que no sabe realmente las consecuencias que lleva la aprobación del plan general tal y como se contempla. Tiene aspectos positivos, por supuesto. Nosotros siempre hemos dicho que queremos partir del documento que ya está elaborado... ...y hacer una serie de modificaciones básicas, lo de las alturas, los viales y demás. Pero que es necesario también darle mayor información a la gente porque lo de la participación ciudadana está muy bien como eslogan en campaña... ...pero es que hay gente que no la creemos realmente y entonces queremos llevarla a la vida política real. Y algo tan importante como es un plan general, pues necesitamos que creemos conveniente... ...que los ciudadanos estén informados de lo que supone y que puedan participar en la elaboración de ese plan. Evidentemente se ha tenido en cuenta algún colectivo determinado, pero no creemos que ha tenido la suficiente participación ciudadana este plan general. Con lo cual no estamos radicalmente en contra de un plan general que creemos que va a afectar a mucha gente. Gente que se ha informado y que ya lo sabe y que alegará o no alegará. Y otra gente que se va a encontrar con desagradables sorpresas una vez que está aprobado... ...porque se van a encontrar en zonas determinadas donde no se va a poder construir una sola vivienda... ...hasta que se desarrolle el suelo, zonas que hasta ahora se venían concediendo licencias en parcelas relativamente grandes o no... ...pero que van a desaparecer la posibilidad de construir viviendas en esa zona. Por supuesto, evidentemente creemos que incluso hay alguna zona, zona cercana a las zonas protegidas... ...que se podría haber estudiado incluso algún nivel superior de protección... ...porque hay zonas muy cercanas, urbanizables en este plan general tal y como se va a enviar a Murcia... ...que se debería haber revisado si queremos a menos de 100 metros del parque regional de Sierra Espuña... ...que debemos poder permitir una urbanización como el plan que se va a enviar ahora mismo se permite. Entonces, pues evidentemente la posición del Partido Socialista ha sido... ...evidentemente haciendo hincapié en aspectos que en determinados momentos... ...hacíamos más incidencias o en uno o en otro, pero nuestra línea argumental ha sido siempre la misma. Y también tenemos claro, porque tenemos las soluciones, tenemos para aportar un modelo claro de ciudad... ...que es un modelo mucho más compacto en el que sin elevar demasiado la ciudad... ...sí que se consente la ciudad en el casco urbano, que la periferia y el resto del territorio... ...se dedique a otro tipo de actividades y como mucho a la segunda residencia en la zona de los huertos... ...porque es tradición en total poder tener, quien se lo puede permitir evidentemente, que tampoco es todo el mundo... ...una segunda residencia en la zona de los huertos, pero de una manera ordenada. Pero que el grueso de la población esté en el casco urbano, haciendo una ciudad evidentemente sostenible y más agradable para vivir. Pero que es que tampoco el plan general aborda los problemas de la regeneración de los barrios... ...de la degradación que están sufriendo los barrios, ni la falta de actividad económica dentro de la ciudad... ...y una serie de aspectos que nosotros vemos totalmente eficientes en este plan general. Félix, la misma pregunta que le hice a Carlos, se la hago a usted. ¿Qué elementos le permiten pensar a usted que ese plan general debe ser enviado a Murcia tal cual está? Bueno, buenas tardes y como decías al principio, lo que digamos aquí, pues es la opinión que va a tener el partido. Yo espero expresarme de la mejor manera, de una manera sencilla, escueta y que me perdonen mis compañeros... ...y me dejó algún compañero de partido, o haya alguna laguna, etc. Voy a intentar expresar lo que el Partido Popular expone dentro de este plan general... ...y el porqué creemos que es un plan general consensuado. Yo consensuado, sabemos que el PSOE se opone, pero tengo que decir de primera... ...a primera vista, a primera vista no, la realidad que tres cuartas partes del pleno... ...tres cuartas partes del pleno están de acuerdo con este plan general. Por lo tanto yo creo que consenso, ojalá fuera el 100%, pero lo hay. Bueno, generalmente cuando hablamos de este plan nos remontamos al 2003-2004. Yo no me iba a remontar al 2003-2004. Lo he dicho en alguna ocasión aquí, lo vuelvo a repetir, me voy a remontar al 2011. Me voy a remontar al 2011 por diferentes motivos, entre ellos fue la legislatura en que concretamente yo entro... ...y uno de los puntos cuando entramos, entre otros, que creemos que es totalmente importante... ...es coger el toro por los cuernos de un plan general que ya venía haciéndose desde varios tiempos... ...donde había una resolución por parte de la consejería, resolución que, como sabemos todos, ha sido derogada... ...derogada, pero de una manera argumentada y fundamentada, porque desde un primer principio... ...vemos que era imposible hacer un plan general en base a lo que esa resolución establecía. Entonces, por eso te digo, me voy desde el 2011. ¿Qué se hace en el 2011? En el 2011 se establecen unas líneas, unas directrices a seguir de cómo realizar ese plan. Todo el mundo lo sabemos y se hace algo más importante y es hacer una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo creo que es lo mejor que se pudo hacer. Esa mesa de trabajo se daba caída tanto a los partidos políticos, en aquel momento ni Ima ni Carlos estaba... ...a mí me hubiera gustado, Carlos, que tú hubiera asestado, porque quizás hoy estaríamos hablando de otro tema muy diferente por parte del PSOE. Lo digo como lo pienso. Y también se dio cabida a una serie de organizaciones y de técnicos. Eso es 2012, final del 2012-2013, de esa mesa a la segunda reunión, pues el Partido Socialista invocando el tema de los convenios, que existían convenios. Los convenios estaban ahí y Cebar se levantan. Y se levantan con la misma argumentación. No sé si la argumentación la hizo Cebar o el PSOE, o la hizo el PSOE y la adoptó Cebar. La cuestión es que eso no ha sido bueno. Y no ha sido bueno, sobre todo, a la hora de argumentar por parte del PSOE que hay que sentarse para llegar a una solución. Y nosotros decimos, vamos a ver una cosa. Estuvo su momento. Después, en el 2015, hay un gobierno de izquierda, unidad PSOE. Aquí tenemos al concejal de urbanismo. Ha tenido tiempo de exponer de manera clara y concisa. Y soluciones concretas, a lo que ahora nos están diciendo, para que posteriormente, a los 20 meses, cuando haya un plan, está esbozado y de manera argumentada, pues nos digan que hay que volver a sentarse. Bien, como digo, se establece lo que se quiere. Y más, yo la veía el otro día en una intervención y nos decía, yo quiero que los partidos nos aclaren cuál es su posición en relación a las zonas de protección sierra. Y en relación a las zonas de agricultura y ganadería de campo. Creo que lo hemos dejado bien claro. Nosotros lo hemos dejado bien claro y coincidimos totalmente con Izquierda Unida y con Ciudadanos. Una protección especial hacia Sierra Espuña y las zonas, y las Lirs, y las Cepas, etc. Y que el campo no se parcele. Se ha explicado muy claramente por el alcalde, por la Izquierda Unida, por Isma Blasque, que el campo no se puede parcelar. Total es eminentemente agrícola y ganadera. ¿Cómo vamos a hacer parcelas en el campo? Y luego hay una cuestión que nos habréis oído hablar a todo el mundo, que es el tema de los consolidados y de agua. Es decir, estamos pidiendo agua para el campo y vamos a hacer parcelas para el campo, con lo que supone eso de servicios, etc. Por lo tanto, estaba claro lo que era zonas de especial protección, sierra, campo, agricultura, ganadería, casco urbano. ¿Dónde va a estar el casco urbano y qué queremos hacer en el casco urbano? Zona de industrial. Y después estaban los convenios. Sí, estaban los convenios. Los convenios que han pasado. Antes era el cabello valtado. Bueno, vamos a decirlo bien claro. Los convenios hoy no quedan ni mucho menos los convenios que existían anteriormente. El otro día en una rueda de prensa o en un pozo, el alcalde hacía unas manifestaciones y lo explicaba claro y conciso. ¿Qué convenios quedan? Han desaparecido muchísimos, casi todos, uno por la DIA, por la Dirección de Hispanto Medioambiental, Cabezuelas, etc. Otros por sentencias judiciales. Incluso ha habido temas en este sentido del reguero. Otros porque han llegado los convenientes y por el tiempo que han pasado le han dado a razón. Y hay otros que se quedan. Y si exceptuamos los que están cerquita de lo que es casco urbano, tanto del municipio como del pareto, que hoy por cierto no haría falta esos convenios y quizás los convenientes estarían asrepentidos, quedan muy poquitos. Los convenios hoy día no condicionan esto. El plan general que se hace, se hace ya te digo, no de una manera arbitraria, ni con una rebaja, a mí no me gusta decir rebaja de la altura, también coincido perfectamente con lo que se establecía por Izquierda Unida. Y era coordinar la edificabilidad, la edificabilidad, que yo creo que el PSOE no ha tenido en cuenta eso, y correlativa con los sistemas generales y los espacios libres. De hecho, le quiero recordar al concejal del PSOE, que ya, y se ha dicho aquí una vez y lo decimos y lo reiteramos, que ya en el año 93, siendo alcalde Pedro Sánchez y concejal de urbanismo Martín Español, como se vio que éramos totalmente deficitarios en sistemas generales, ¿qué se hizo? Se hizo una rebaja de altura y en aquel momento no se montó la historia que se ha aumentado. Por lo tanto, creemos que ha sido un plan general que tendrá sus deficiencias, tendrá sus deficiencias, pero ha sido consensuado por la mayoría de los partidos políticos, han intervenido organizaciones y no es el momento, después del tiempo que han tenido desde el 2015 aquí, a volver a dejarlo encima de la mesa. Creo que es un plan que a totana, no voy a decir que se lo merece, pero que es necesario para tener una seguridad jurídica, y en un momento determinado, pues, desarrollarlo de la mejor manera posible. Y más, le pregunto, ¿cuáles son los elementos que considera su partido para pensar que este plan debe ser aprobado tal cual está enviado a muerte? Buenas tardes, en primer lugar. Voy a iniciar contextualizando nuestra postura real y posteriormente contesto a la pregunta concretamente. Totana lleva 13 años sin tener un plan general. La población de Totana está demandando algo que es necesario, como es un documento como el Plan General de Alternación Urbana. Somos el único municipio de las características de la de Totana que está sin plan general en la actualidad. Ahora mismo, llegado a este punto, existen dos opciones. Una opción es aprobar el plan general y otra opción es iniciar uno nuevo. Lo que significaría, podría o no significaría irnos a cinco años como mínimo o más sin tener un plan general en Totana sumado a los 13 que ya llevamos hasta el momento. Este plan general tiene consenso. No se puede hablar de un plan que no tenga consenso cuando de cuatro grupos políticos, tres se han puesto de acuerdo, han llegado a unos acuerdos para poder sacar adelante algo que es necesario para el pueblo de Totana. No se puede hablar de que hay esa falta de consenso, porque tres son más que uno. Luego, también volviendo al tema de la mesa de trabajo, efectivamente, se dio participación, precisamente fue el Partido Popular en el que la legislatura pasada dio esa participación al resto de grupos y colectivos mediante la mesa de trabajo. Por parte de Izquierda Unida estuvo en esa mesa de trabajo trabajando Antonio Murcia. Creo que Antonio Murcia es una persona conocida en Totana, creo que es una persona muy cualificada y que nadie pueda sembrar dudas sobre la persona de Antonio Murcia. En esa mesa de trabajo se hicieron muchas aportaciones, se hicieron muchos intentos y muchos esfuerzos por llegar a entendimiento. Esa mesa que, en un momento, para mí, yo considero desafortunado, fue abandonada tanto por el presidente de CEBAS como por el Partido Socialista en 2011. Creo que esa mesa era el momento para trabajar, para llegar a acuerdos, para llegar al consenso que ahora se dice porque era un tiempo que no podemos seguir perdiendo. Este plan general no es perfecto. Ahora paso a contestar a los aspectos que antes ha arreglado. Este plan general, después de ese trabajo, de ese concienzudo trabajo, tiene muchísimos aspectos positivos a partir de los que se puede iniciar un trabajo. Trabajo es posterior, como esa ha sido siempre nuestra definición. Tenemos claro que somos seis concejales. No puede ser el plan general nuestro, ni puede ser el de uno solo. Tiene que ser el de la mayoría posible. Este plan general no es el plan general de Morales y Andreo. La práctica de desaparición de los convenios se contempla en este plan general. Yo entiendo que estos convenios nunca debieron existir. Entonces yo entiendo y es legítimo que el compañero Félix no quiera remontarse a 2003 y 2004 porque lógicamente el Partido Popular en esos años firmó los convenios urbanísticos que han supuesto la ruina de este pueblo y han sido los que han estado lastrando y condicionando el plan general y los que han posicionado al resto de grupos contra un plan general cuando desde el principio se podían haber hecho las cosas diferentes sin basar el modelo en la especulación y podríamos haber ido todos de la mano y haber tenido un plan general hace muchísimos años y no haber tenido que llegar hasta este momento. En esos convenios la práctica de totalidad están anulados. O bien han sido anulados por la declaración de impacto ambiental, por la DIA, también por la justicia. Recientemente hemos tenido que hacer frente a una condena de 10 millones de euros en gran parte en sentencia por estos convenios urbanísticos y los pocos que quedan, alrededor de unos 13 son inviables, están también en fase de desaparición. Con lo cual, en este momento los convenios urbanísticos no son un condicionante para la no aprobación de este plan general. Este plan general nos aportaría la seguridad jurídica que Totana está necesitando. Totana necesita de esa seguridad para atraer inversiones, para empezar a desarrollarnos, para poder ponernos al nivel de otros municipios vecinos como son Lorca, como pueden ser Alhama, siempre los ponemos de ejemplo porque son nuestros vecinos colindantes, para poder empezar a desarrollar y a ponernos un poco, adelantarnos al nivel que tienen estos municipios que sí han contado con un planeamiento. De hecho, podemos afirmar con datos técnicos que ahora mismo el planteamiento del plan general de Totana es mejor que el que se hizo en su día, por ejemplo, en Alhama, porque se hizo en otro contexto diferente, social y económico y entonces este planeamiento es mejor. También este plan general, dentro de aspectos positivos, estamos hablando, contempla infraestructuras que son necesarias, como la circunvalación. El propio consejero reconoció en persona que hasta que no tengamos aprobado el plan general no se va a proceder a la elaboración de esa obra tan necesaria, tan importante. Se produce el equilibrio entre edificabilidad y sistemas generales. Este equilibrio sí está, tengo que discrepar con el compañero Carlos, está totalmente basado en criterios técnicos. Totana tiene un déficit de casi un... Tenía, antes de esta propuesta, tenía un déficit de 1.500.000 metros cuadrados de déficit de sistemas generales. Eso significa densificación masiva, lo que significa degradación y abandono. No podemos a una zona que ya está sobredimensionada seguir añadiendo sin poder dotarla de los sistemas generales que son los que garantizan la calidad de vida del usuario, del vecino, del casco urbano en este caso. Se ha ordenado también el suelo industrial con este plan. Eso es lo que ordena también el crecimiento y asegurar que haya espacios para la implantación de nuevas actividades industriales. También ahora mismo Totana es agrícola y es ganadera en su mayor parte, pero tenemos también que potenciar el sector industrial y se asegura en este plan general, se recoge esa seguridad para esas ampliaciones. Para nosotros es de extrema importancia, es irrenunciable y por eso hacemos tanto hincapié en todas las intervenciones, la protección de los espacios naturales, la protección de sierra espuña que se ha logrado en este plan general, la protección de las cabezuelas, la protección de los saladares del Guadalentín, la protección de aguaderas. Para nosotros esto es irrenunciable, como digo, es innegociable, por eso nosotros pedimos también conocer la postura clara y firme de cada grupo político respecto a este tema que creemos de gran importancia para toda la población y para las generaciones venideras. También tenemos que tener en cuenta que hay que desbloquear, dar paso a licencias de obra que están pendientes. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos vecinos que están a la espera de que haya un plan general para poder iniciar su proceso de elaboración de obras. También en este caso sería reactivar un sector económico que ahora mismo está paralizado. Las explotaciones ganaderas, no menos importante. Hay muchísimas familias en Totana que viven de la ganadería y no tienen la posibilidad de obtener su licencia de actividad porque no tienen un plan general a partir del cual se puedan empezar a estudiar cada granja y empezar a dar esas licencias de actividad. No pueden legalizar su trabajo, del que viven muchísimas familias y eso tiene muchos condicionantes negativos para la persona que está en esas circunstancias. La protección de las zonas agrícolas, comentaba antes también el compañero Félix. Como he dicho, el sector económico y de empleabilidad, ahora mismo más importante, no sabemos en el futuro, pero ahora mismo Totana es agrícola, llega ganadera. Hay que asegurar la protección del suelo agrícola, la dotación de agua del riego del trasvase. Y a mí me gustaría terminar diciendo que yo creo que desde mi grupo que hoy represento, desde Ganar Totana y Izquierda Unida, si algo no se puede poner en duda, es la coherencia a lo largo de todos los procesos de todos estos años, la responsabilidad con la que se ha trabajado y siempre mirando por el interés general. Creo que hay una pregunta que es la que tenemos que hacernos ahora mismo y es ¿qué es lo mejor para Totana? No que es lo mejor para uno o para otro, ¿qué es lo mejor ahora mismo para Totana? Totana necesita un plan general. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero antes de entrar en el segundo segmento que es la réplica, quisiera incluir reflexiones de los tres grupos políticos para que lo incluyan en sus reflexiones. Comentaba Juan José Cánovas el día 14 que decía que el plan general lleva 12 años de tramitación y es necesario finalizar este ciclo. Eliminar la inseguridad jurídica y atraer inversiones. Otros ayuntamientos del plan general aprobado no están comiendo el terreno. Entonces te pregunto a ti, Inma, te pregunto. Él comentaba esos como entre los 24 puntos que decía ponía esos de primero. Le decía, son esas las razones fundamentales, las económicas, por las que el plan general tiene que aprobarse. Carlos, decía el... Andrés García comentaba que aprobar este plan general sería ir en contra de la mayoría de los ciudadanos, porque baja las alturas en el casco urbano. ¿Son las alturas realmente que el verdadero inconveniente que tienen ustedes para aprobar el plan general? Félix, comentaba el partido tuyo, comentaba, decía que este plan es necesario aprobarlo para que Totana avance. ¿Por qué ha sido muy trabajado por los técnicos del ayuntamiento que son quienes verdaderamente saben el problema? Hacemos un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. Queridos amigos, retomamos la tertulia que mantenemos con los portavoces de los partidos Ganar Totana, Partido Popular y Partido Socialista. Aquí el tiempo es libre ya. Creo que por alusión tendrán que responderse unos a otros, pero me gustaría que incluyera en eso lo que le comentaba antes del corte, Inma, que el comentario de Juan José, exactamente, esgrimía esas dos razones como las primeras. El Partido Popular dice que es un total, que el plan general es un plan general hecho por los técnicos y que se necesita para que Totana avance. Exactamente. Bueno, yo podría, porque alusiones indirectas yo creo que es el que más he recibido. Bueno, hay que dejar claro una cosa, es que Donida está muy inquieta con el tema de que nos pronunciemos sobre el tema de protección del, bueno, incluso el Partido Popular también lo ha planteado, incluso hasta puedo cometer una imprudencia que he revelado en una conversación privada con Félix Cayuela y, vamos, él sabe perfectamente cuál es mi postura sobre el asunto. Pero la de mi partido lo dejamos claro. Por supuesto, no planteamos ningún tipo de modificación en el suelo protegido por planeamiento para uso agrícola, o sea, la famosa superficie de suelo destinado al uso agrícola. No pedimos ningún tipo de modificación de ese suelo. En el documento que le enviamos a los tres grupos políticos no hacíamos ningún tipo de alusión a eso y, por supuesto, tampoco pretendemos modificar ningún tipo de protección sobre la sierra. La protección la establece, es que por mucho que quisiéramos, que no lo queremos, la establece la declaración de impacto ambiental. O sea, la comunidad autónoma no nos permitiría cambiarla, con lo cual entendemos que es la adecuada. Por supuesto, los saladares, cabezuelas. Por cierto, que cabezuelas no están completamente protegidas y nos gustaría incluso aumentar el nivel de protección en las cabezuelas mucho más. Incluso podría ser una buena solución incluir gran parte de las cabezuelas como zona verde por su proximidad a la ciudad. Incluirla como zona verde y así conseguir lo que carece de esta ciudad, que no da este plan general, que son zonas verdes cercanas al casco urbano, que ya existe el casco urbano consolidado. Recordemos que en las cabezuelas hay calles que prácticamente terminan en las laderas de las cabezuelas y sería una zona perfecta para aumentar su protección al declarar la zona verde, incluirla como sistemas generales y, por otro lado, acabar con eso, con un gran problema que tenemos que no soluciona este plan general. Decía Isma, supongo que habrá sido un error, un patinazo, que teníamos un déficit de 1.500.000 metros cuadrados de zonas verdes. No, no es cierto. Tenemos que decir directamente que no es cierto. Pero no vamos a entrar en guerra de números. No vamos a entrar en guerra de números. Eso era la superficie que faltaba por computar porque en un momento determinado, lo siento Félix, pero fue un alcalde del Partido Popular que envió una documentación sin firmar por ningún técnico donde decía que había un millón y medio de metros construibles y eran 3.200.000. Pero bueno, que ya lo he visto en diferentes ocasiones, tendría alguien que daba algún tipo de explicación por qué se enviaba esa documentación a Murcia sin firmar por un solo técnico y además Murcia se lo tragaba, porque se lo tragaba, el término es tragárselo, sin ningún tipo de comprobación. Pero bueno, eso es el tema aparte. Bueno, vamos a partir de una base, de un punto básico de partida. Cuando dice Isma, es que ahora mismo hay dos opciones. Tengo que volver a decir que no solo hay dos opciones. O aprobar cómo está o empezar desde cero. Eso es mentira. Lo tengo que decir así de claro porque no es cierto. Y como no es cierto, pues lo tengo que dejar claro. Ahora se pueden hacer modificaciones. La situación no es la misma que teníamos en abril de 2011 o en diciembre de 2011 cuando el Pleno acordó las directrices de las modificaciones que tenía que hacer el Plan General. Tampoco, Carlos, perdona que te incluya algo ahí, tampoco es la misma entonces que había en el año 93 cuando en ese momento, siendo el Partido Socialista gobierno, aprobaron las rebajas. Ah, por supuesto que no. Porque ahora fíjate, yo leo lo que me ha dicho que dice que aprobar este Plan General sería ir en contra de la mayoría de los ciudadanos porque bajar las alturas en el casco urbano crea un modelo de desarrollo insostenible. Es tan sencillo... Eso ahora es válido y en el año 93... Es que nosotros cuando iniciamos en el 99 el Plan General se hizo un proceso de participación ciudadana amplísimo donde evidentemente en el 93 no, pero en el 99 sí. Pero es que no voy a entrar ahí. La situación ha cambiado radicalmente con respecto a los trabajos que se hicieron en la mesa de trabajo esa donde se nos acusa de levantarnos, que efectivamente nos levantamos y los motivos los hemos explicado muchas veces. Y es que entonces el casco urbano estaba aprobado. Había... o sea, el Plan General estaba aprobado en el casco urbano. Había una aprobación definitiva parcial. Y a día de hoy no lo está. Entonces el cambio es tremendamente sustancial porque la aprobación definitiva parcial condicionaba condicionaba el resto de las cosas que se podían hacer. Se cambia el escenario y nadie, nadie ha tenido la intención de sentarse a analizar la nueva situación en la que nos dejaba la revocación, que no es derogación, sino la revocación de las órdenes de 2011, de la aprobación definitiva del Plan General. Nadie, nadie ha tenido intención de sentarse a decir venga, vamos a ver... Perdón, nadie sí, nosotros lo hemos propuesto y de hecho la enmienda al Pleno iba en ese sentido. Darnos 60 días para sentarnos en la mesa, porque yo no sé qué problema hay, de que se nos acuse de que nos levantamos de la mesa, cambia la situación radicalmente, repito, cambió radicalmente porque ahora se nos permitía hacer las modificaciones que quisiéramos y nadie, nadie ha tenido intención de sentarse a la mesa porque todo se ha querido hacer deprisa y corriendo. Tan deprisa que a día de hoy, a día de hoy, está ya abierto el periodo de exposición pública y ni tan siquiera está toda la documentación preparada para que los ciudadanos puedan consultarla. ¿Pueden intervenir y permitir que ustedes en este segmento...? Ok. Y se habla también de seguridad jurídica. La seguridad jurídica te la da un plan que esté en la unanimidad, por supuesto, y te lo da el que sea un plan general que sea consensuado por una gran mayoría, que esté además ratificado, por ejemplo, mediante una consulta a los ciudadanos, que se pronuncie. Vamos a ver, claro. Si me permites terminar. Bueno, no tengo muchas más cosas, pero ya sabes que... Bueno, después vamos a seguir tú, ¿no? Sí, es así. Vamos a ver, yo voy a intentar ser escueto. Delante de las cámaras, y como decía Emanuel, esta es la postura, lo que estás comentando, del Partido Socialista. Me ha encantado, en relación a decir, la intolerabilidad de la sierra, por decirlo a grosso modo, de la zona... Bueno, no, pero que a mí me agrada... Que a mí me agrada que aquí se reitere y se ponga de manifiesto, y yo creo que a Inma, que era la que hacía la pregunta, le agrada mucho más que a mí, y por supuesto la zona de agrícola, la no parcelación. Lo sabíais desde abril. La no parcelación. Desde abril de 2016, tenéis perfectamente... A mí me encanta. Por supuesto, te ha hecho una pregunta el moderador del año 93 y te ha sido al 99, no le has querido contestar. Eso ha quedado patente. No le has querido contestar porque no interesa. No interesa una argumentación que no tiene peso y que se ha mentido... Y que se ha mentido... Feliz, me lo dices tú, que no que te quería rebotar al 2004. No, no, ahora voy a hablar del 2004. Es que te traga, o sea, que dices que tú saltas de puntillas por el 2004 y ahora me saltas porque yo no he contestado. No, pero si yo te voy a hablar del 2004, del 93, porque era el Partido Socialista y porque la argumentación que estáis haciendo ahora no la aplicasteis en el año 93. Es que no la aplicasteis porque no es verdad. Y decir que una vivienda que se queda, no fue ordenación, fue anónimo, es ilegal, como se ha dicho, porque se ha dicho, ¿eh? Si no mirad, se ha dicho que es ilegal. Eso es una falsedad. Y lo digo en mayúscula. Va, se, va. No quiero entrar tampoco en ese tema, se ha explicado muchas veces, quizás Ismael Arrube lo va a explicar también bien. Me dices que cabezuelas se podían ampliar para zonas verdes. Para eso estaban las mesas de trabajo. Y para eso ha estado que tú eres concejal de urbanismo y estás en el equipo de gobierno, no en la oposición, te lo recuerdo, Carlos, de haberlo puesto de manifiesto, porque tú das de cuenta que desde junio que vienen las primeras subsanaciones hasta enero o febrero del otro año, el plan general sale porque el Partido Popular insiste, no sé qué estabais esperando. Y después, no es que no me remonte al año 2003, me remonto al año 2011, porque yo quiero hablar de una realidad. Y la realidad del 2011 en adelante, Ismael lo ha dicho, vosotros lo habéis, bueno, o sea, no lo habéis dicho, pero Isquiel Unidas sí lo ha dicho, es que no tiene nada que ver este plan con el plan de Morales, ni con el plan de Martínez Andreu. Y a mí me agrada muchísimo. Una nueva etapa, nuevos concejales, una nueva visión. Después me habla de la revocación de la orden de la consejería. Fíjate que los técnicos, que por cierto tengo que decir que este plan general, este plan general, no ha costado este. Un duro a los ciudadanos de Totana. ¿No? ¿Los técnicos no cobran? Oye, por Dios. Ah, y por Dios. Bueno, claro, y su trabajo diario cobran. Es como cuando te dicen que te dan una licencia o te hacen... Te estoy diciendo que no fue un plan que nosotros lo sacamos como pasó anteriormente, que también lo dije en otro momento determinado. Quizá, quizá habría que adoptar en el pleno alguna postura en relación a ese plan que se manda y buscar las responsabilidades, sean políticas o sean pecuniarias en el sentido de que se pagó un buen dinero de un plan que ha sido totalmente hecho de manera poco dirigente, iba a decir yo. Bien. Ese plan, ese plan, desde un primer momento, no se adapta a la norma o a la orden de la consejería porque desde un primer momento vemos que no hay equilibrio, tú también lo has vuelto a decir, entre edificabilidad y zonas verdes. Carlos, y eso vosotros no lo planteáis, no lo planteáis, tiene que haber... ¿Y dónde está la zona verde ahora, Félix? Te pregunto. ¿Dónde está? Los técnicos te lo especifican, etc. Y esto era porque, como dice un amigo mío, un conocido de aquellos barros estos dos, quizá nunca Totana hizo una planificación teniendo en cuenta que nos faltaban zonas verdes. Yo me gustaría, porque el otro día aquí se me hacía la contra, poner encima de la mesa una cuestión y no es cuestión de medallas, no me gusta hablar de medallas, mucho menos, porque esto ha sido un plan consensuado, que aunque sí ha tenido consenso, en ese sentido no te puedo estar contigo, porque ya lo hemos repetido, que hay tres cuartas partes de un pleno donde dicen que sí. Y por lo tanto creemos que hay un consenso, ahora hubiera el 100%. Si las cosas tuvieran que salir el 100%, pues entonces no saldría nada. Y simplemente una cosa, una pregunta, ¿qué ha cambiado de mayo del 2013, perdón, del 2015, donde el Partido Popular aprueba con los votos solitarios este plan general, ¿qué convenios se han quitado desde esa fecha hasta ahora que se ha aprobado en el 2017, hace unos días, excepción de las subsanaciones técnicas, ¿qué ha modificado para que ahora Izquierda Unida lo vea como un plan pues aceptable, más que aceptable, en el 2015 no lo viera así. ¿Qué ha cambiado ¿Qué ha cambiado, Isma? En el 2015 Izquierda Unida se actuó por el tema de los convenios. Posteriormente, nosotros, tras la mesa esa de trabajo, se han dado fruto todas las aportaciones que hizo Izquierda Unida, que son lo que para nosotros le dan la viabilidad y la sostenibilidad a este plan. Quiero empezar, es que hay muchas cosas que contestar, no quiero liarme. En primer lugar, sumarme a la conveniente de esta forma, con la protección de la zona de la sierra, creo que eso es de lógica pura y me congratula y me alegra mucho de que en este debate se diga a las claras esa postura ante ese tema que yo preguntaba yo misma. Luego, se me acusa de haber pegado un patinazo. Puedo pegar patinazos, pero en este caso creo que no he pegado ninguno. Cuando se revoca la ley de 2011, había un error de cálculo que ha sido reconocido por la comunidad autónoma que arrojaba un déficit, un desnivel, un desequilibrio, como queramos llamarlo, entre los sistemas generales y la edificabilidad del casco urbano. Lo que se ha hecho con la propuesta actualmente aprobada ha sido corregir ese error. En Totana teníamos un problema sin solucionar ese problema Totana jamás iba a tener un plan general. Se le ha buscado solución a ese problema. Yo lo que creo es que en este caso los opositores a esa alternativa, a esa solución que se ha buscado en este caso el Partido Socialista y el CEBA que se han mostrado públicamente opuestos a esa solución que los demás en la mesa de trabajo han aportado para poder tener un plan general en Totana que expliquen la alternativa porque creo que hasta cuándo más hay que seguir retrasando, bloqueando la aprobación del plan general para tener esa alternativa sobre la mesa. Creo que ha habido tiempo más que suficiente no ahora cuando se aprueba esta solución sino desde 2013 y si no queremos irnos a 2013 desde el inicio de esta legislatura ha habido tiempo más que de sobra para que se diga que no estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean nosotros planteamos esto y vamos a hacerlo así. Eso es lo que se necesita una solución firme y clara sobre la mesa. Luego Totana tengo aquí un resumen del casco urbano de Totana es una ciudad que está ya más que densificada con el cálculo actual con la aprobación actual con las alturas tal cual como se han aprobado ahora no con la posición que defiende el Partido Socialista sino con la que se ha aprobado ahora tenemos unas áreas del casco urbano en las que la edificabilidad no debería superar el 1 el punto número 1 sería el máximo pues tenemos en casi todas las áreas ¿Qué es el punto número? El porcentaje de edificabilidad no debería ser superior al 1 pues tenemos en casi toda la área el 1,70 el 1,74 el 1,46 el 1,59 solo en 8 solo en 8 zonas de las 22 que tengo en esta gráfica es por debajo de 1 y muy poco por debajo 0,98 0,84 con lo cual creo que también debemos ver el ratio de las zonas verdes que mínimo debería ser el 20% pues bien de estas 22 que tengo aquí solo 4 superan el 20% algunas están en el 1,26 del 20 que es el mínimo 1,26 0,48 9,38 0,35 creo que está claro que esta medida directamente esto no es magia y no va a aparecer las zonas verdes por arte de magia pero si seguimos si seguimos ampliando la edificabilidad seguimos densificando las zonas que es lo que va a pasar con esto con esto se nos van a disparar estos niveles negativos con lo cual como he dicho lo que creo que ahora tienen que aportar los que se oponen a esta solución que entre los demás se ha conseguido la solución menos perjudicial posible puesto que también hablar de perjuicio eso es muy relativo creo que se habla de perjuicio solo si se mira desde el punto de vista de unos pocos propietarios no si se mira desde el punto de vista de que los sistemas generales y poder esa adecuación ese equilibrio suponen calidad de vida para los vecinos y los usuarios del casco urbano no solo tenemos que mirar por la parte del punto de vista del propietario creo que es el momento de que se dé una alternativa sin tener que estar siguiendo retrasando el plan general ahora es el momento es decir queremos hacer esto lo queremos hacer así sabemos cómo hacerlo los demás ya hemos aportado nuestra solución Carlos pero quisiera sumar lo que te comentaba Inma ¿cuáles serían las alternativas propuestas por el Partido Socialista sumadas a la no a la nosotros nosotros ya dimos por donde se tenían que ir evidentemente no soy yo Carlos el que tiene o ningún miembro de mi partido el que tiene que dibujar donde tienen que ir las zonas verdes y lo dejé bien claro en el pleno cuando el PP me dijo pero tiene las soluciones evidentemente sabemos por donde o creemos saber por donde tienen que ir las soluciones pero no porque lo haya dicho yo sino porque técnicos que por mucho que muchos hemos venido el término especialistas en la materia nos han dicho por donde pueden ir pero evidentemente hay que hacer un trabajo que deben de hacer los técnicos municipales o si se decide contratar supongo que no si se considera contratar a otros técnicos para que hicieran ese trabajo pero es que el problema es que no nos han dejado sentarnos a poder explicarle le explicamos le enviamos el documento en abril de 2016 y no hemos tenido ni la más mínima respuesta a este documento ninguno de los tres grupos políticos al que se lo entregamos en él se planteaba la línea general de por donde debían ir las modificaciones y entre ellas estaban actuaciones en el casco urbano para obtener sistemas generales porque que me digan a mi que me digan a mi donde están ahora los sistemas generales los datos que ha dado que ha dado Isma lo único que hacen es confirmar que efectivamente este plan general no soluciona el problema se rebajan las alturas y no soluciona el problema siguen faltando sistemas generales no se hacen actuaciones en el casco urbano para obtener zonas verdes en el casco urbano que es donde se necesitan se llevan se obtienen esos sistemas generales mayoritariamente se obtienen de convenio del sectorizado que están en convenio ficticio ficticio además porque si no se desarrollaran esas zonas verdes nunca estarían hay un cálculo ficticio de donde van a estar las zonas verdes pero no se obtienen no se establece una zona cercana a la ciudad donde se establezcan esos sistemas generales o las actuaciones en el casco urbano donde se necesitan en la era alta suele quedarse un paseo por la era alta por ejemplo no hay zonas verdes en la era alta no hay actuaciones la única actuación que hay en la era alta es para terminar de abrir una calle tirar a un edificio o ese edificio se queda fuera de la ordenación para que tengan que tirarlo y terminar de abrir una calle para conectarla con otra calle pero no hay actuaciones y es que lo que no se dan cuenta es que para hacer esas actuaciones posteriormente hay que modificar el plan general y eso conlleva mucho más tiempo ¿por qué contestarás a lo que está planteado por Carlos y te pregunto Félix ¿por qué razón perdón? ¿por qué razón no se le respondió ninguno de los partidos a la propuesta pero vamos a poner los pies en el suelo y vamos a situarnos vamos a situarnos ha dicho Isma y estoy con ella en su momento 2013 meses de emoción se levanta vale bien pero es que también lo ha dicho ella llegamos al 2015 pero que la situación es nueva es que no es nueva no tiene no es nueva ¿y sabes por qué no es nueva Carlos? déjame Carlos no es nueva porque resulta que el planteamiento que están haciendo los técnicos desde un primer día no tienen en cuenta la orden del 2011 es que le hicieron así ¿que me estás contando? si hombre no la tuvieron en cuenta porque ¿me estás diciendo que se la guardó? me dejas que termine Carlos o no me dejas que termine déjame que termine por favor digo que no se tienen en cuenta porque cuando ellos van a hacer la planificación se dan cuenta de un principio que teniendo esa orden de las normas subsidiaria de altura del casco antiguo era imposible la edificar ya vamos a dejarnos de altura la edificabilidad con zonas verdes por lo tanto lo que se ha ido haciendo y con esta revocación ¿eh? si vale claro que vale perfectamente que vale no estamos en otro contexto al contrario no hemos adelantado a eso a eso yo lo que no entiendo Carlos y te lo he dicho es que creo que y tú lo has puesto aquí el subconsciente te ha engañado piensas que estás en la oposición no podemos decir que nos mandaste esto pero si es que esto no nos vale tú vuelves a decir direcciones generales plantamientos generales etcétera cuestiones concretas como la que acabas de decir hoy aquí oye las cabezolas pero no otra vez no otra vez y no habéis tenido en cuenta en ningún momento en ningún momento la concelación entre edificabilidad nos dejemos de la altura y de sistemas generales que si la tuvisteis en cuenta te lo vuelvo a repetir en el año 93 y no me hables de perjuicio realmente que yo tengo un derecho adquirido yo lo veo eso cuando hay una planificación en un momento determinado porque las ciudades son están vivas nos podemos ir no a Totana a cualquier ciudad hay unas expectativas esas expectativas no son derechos ¿cómo que no? no estamos hablando de expectativas son derechos consolidados no, no, no perdona, perdona perdona, perdona perdona, perdona totalmente legales no tienes razón ¿cómo que no? como que no es una expectativa no, no, no hombre vamos a ver una cosa cuando yo tengo ahora un solar sin edificar no, pero te estoy hablando del edificio construido no, simplemente simplemente una cosa me dice soluciones es que tú eres el concejal de urbanismo me has dicho si no nos han dejado ¿quién no te ha dejado? tú como concejal perdona déjame que termine tú como concejal con tu concejal y tus técnicos que tú no has sido capaz porque no te ha sonado nunca con los técnicos de coger a los técnicos de coger a los técnicos y decir señores este es el planteamiento quiero que ustedes quiero que ustedes me hagan este planteamiento con esto y si el alcalde no te dejó pues mal vamos malo ¿por qué el partido el partido de la Totana no le dejó al concejal de urbanismo llevar para adelante esas propuestas que ellos planteaban? bueno aquí que ganar Totana ha obstaculizado en algún momento el plan general es ridículo desde cualquier punto de vista prueba de ello es que hasta que el alcalde no tomó cartas en el asunto el plan general no avanzaba con lo cual este argumento ya queda eso es un patinazo en este caso un gran patinazo vuelvo retomo el tema de la alternativa se dice de nuevo que los grupos no han respondido a la propuesta del partido socialista Carlos sabe perfectamente que tanto ganar Totana como Izquierda Unida se han sentado a hablar el tema otros temas pero el tema del plagiar tantas veces como se ha solicitado nosotros en la mesa de trabajo de la legislatura pasada aportamos al problema que existía la solución que nosotros creemos que es la más adecuada y la que más interesa al interés general y la que más beneficia a la mayoría de los totaneros y las totaneras si tenéis otra propuesta alternativa no es que la respuesta la respuesta es ¿por dónde podría ir? no, ¿por dónde podría ir? no, quiero hacer esto y propongo hacerlo así el partido popular reconoce que ellos no están tampoco a favor de la medida que se ha tomado oiga recojan el guante del partido popular proponed lo que queréis hacer ponedos de acuerdo con el partido popular y lo probáis nosotros hemos buscado la solución que nosotros pensamos que es la que más beneficia a la gran mayoría de los totaneros y la que va a desbloquear de una vez esta situación que llevamos un plan general que viene con 13 años de retraso creo que está claro que el tema de las alturas está más que resuelto está claro que estoy hablando con números con números de la oficina técnica no estará más que resuelto ahí no porque es el tema que está en cualquier claro porque se está intentando confundir porque se está intentando sí, sí se está intentando confundir y yo soy muy respetuosa con el turno de palabras se intenta confundir cuando se explica a la gente que las casas que se quedan fuera de norma esa gente ha perdido su casa no puede avalar a los hijos eso es totalmente y rotundamente falso una casa fuera de norma puede hacer la obra de construcción que tenga obviamente no la puede ampliar ni ampliar su volumen pero cualquier sirve como aval no pierde su valor de hecho si nos vamos a ciudades como Murcia la gran mayoría de las casas de las más altas están fuera de norma una casa en el centro de Murcia no tiene valor al contrario se revaloriza si hay un ambiente agradable y que asegure la calidad de vida eso es lo que nosotros queremos iniciar dejar de masificar lo que ya está masificado para que esos vecinos tengan calidad de vida nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo repito aquí nosotros defendemos en el casco urbano un urbanismo humano un urbanismo por y para las personas y en esta línea es la que hemos trabajado los que no estén de acuerdo que pongan su alternativa Carlos urbanismo humano es viable en la propuesta de ustedes bueno es que no se lo que es urbanismo humano yo no lo se entonces bueno yo creo que efectivamente que hace un urbanismo dirigido al bienestar de las personas que es básicamente lo que nosotros pedimos una ciudad compacta donde los servicios cueste menos prestarlo donde sea más fácil prestar los servicios a la ciudadanía donde se establezcan por ejemplo carriles bicis que no he visto ni uno solo en el plan general y demás pero de todas formas voy a hacer porque se habla dice que estamos engañando que estamos confundiendo a la gente creo que ha sido el término que me conteste alguno de los dos compañeros de mesa que pasaría si en un edificio que ahora mismo en alguna de las calles donde se rebaja la altura en la que he construido un edificio con bajo dos siático tremático se produce un incendio una explosión de una bombona de butano y el edificio hay que reconstruirlo completamente porque se declara en ruina que me digan cuántas plantas o sea si ahora mismo cuatro viviendas que podrían haberla o un bajo comercial y tres viviendas que me digan ellos cuántas viviendas se pueden hacer ahora y que me expliquen qué consecuencias lleva perfectamente cuántas se pueden hacer feliz cuántas se pueden hacer indas le voy a contestar y yo le voy a tinea ok vamos a ver el partido no entender el concepto de urbanismo humano el partido socialista si tenía en 2011 muy claro el concepto de urbanismo humano aquí tengo un acta del 17 de noviembre de 2011 de esas reuniones en las que todavía formaba parte el grupo socialista de la mesa de trabajo en las que ponían soluciones para la comisión de desbloquear el plan general y una de las en el acta en lo que se recoge del escrito del partido socialista decían los espacios para hacerla habitable y humana ellos defendían el urbanismo humano una ciudad fundamentalmente humana habitable atenta a todos abierta y con calidad de vida respetuosa con nuestro patrimonio natural cultural histórico y luego un pueblo verde una ciudad sin agresiones de tráfico y ruido una dotana que sea y signa de la calidad de vida un lugar donde estén proscritas las masificaciones eso es lo que ahora defienden las masificaciones pero ahora contestan a la cuestión que planteaba Carlos ante un accidente en una vivienda lo que no podemos confundir es una demolición voluntaria con un accidente con una catástrofe natural tenemos el ejemplo más cercano en Lorca en Lorca ha habido casas fuera de ordenación que se han quedado que se han caído con el terremoto entonces la justicia interviene porque ante una situación extraordinaria se requieren medidas extraordinarias entonces no podemos confundir lo que sería una demolición voluntaria de un edificio y vuelta a construir con una catástrofe contáticamente que la demolición sea voluntaria si la demolición es voluntaria ¿cómo se levanta el edificio? la demolición voluntaria se tiene que volver a hacer de acuerdo a la legalidad lógicamente pero si es una catástrofe vigente si es una catástrofe natural no tiene nada que ver vamos a ver por hondar más siempre ponemos el mismo el mismo ejemplo aquí en Totana aquellas que se quedaron en un momento determinado fuera de normas no vamos a hablar de ahora los pisos aquellos de frente en Miami que hay siete eso están en la situación que tú me estás diciendo pero bueno en aquel momento si hubo su rebaja o lo del Vaticano o algo no pasaba absolutamente nada parece que el problema lo tenemos ahora vamos a ser coherentes vamos a ser coherentes creo que hasta en el plan general hay una disposición transitoria no lo sé porque nosotros estuvimos trabajando en ello que en casos como Lorca cuando había una catástrofe en un momento determinado tendríamos estaba pensado esto lo que ocurre es que claro hay que adaptarse a las normas vigentes y por lo tanto habría que elevarlo pero eso no significaría ni mucho menos que esas personas se queden sin una casa habría que adaptar eso a lo que hay e incluso se podría ceder terreno pues no sería no sería una merma de no pero vamos a ver la merma te pregunto simplemente pero vamos a ver es que la merma hay edificios que se hicieron hace tiempo y que por ejemplo no tienen ascensor ni tienen las normativas de ahora ese edificio que por ejemplo tuviera dos plantes y estaría dentro de normas y todo eso si yo pues no perder es decir estoy dentro de la norma y puedo hacer ahora mismo lo voy a tirar y voy a hacer un edificio nuevo ese edificio nuevo también perdería en el sentido de que a lo mejor no tenía ascensor y hoy se ha obligado de tener los ascensores hoy hay que tener una serie de medidas contra incendios que ese edificio no tenía pero seguramente perdería edificabilidad pero le pregunto exactamente perder edificabilidad Isma, Félix y Carlos no representan mermar el patrimonio de la persona pregunto simplemente no, no, no necesariamente no tiene por qué ser así lo ha comentado Isma Murcia en el centro tiene bloques de 20 pisos quizá ahora no se podían hacer bloques de 20 pisos cuando eso se quede como solar pues no se podían hacer bloques de 20 pisos pero eso no significa que tu piso de ese solar no se haya revalorizado ni mucho menos hay que adaptarse hay que adaptarse en un momento determinado te voy a poner un ejemplo la charca cuando se hizo la urbanización se pedían parcelas de 20.000 metros de 20.000 metros hoy se hacen adosados es decir que te quiero decir que una vez se cambia esto está vivo esto está vivo y la realidad es la que es y hoy nos tenemos que adaptar pues a lo que uno está pidiendo aquí estaba diciendo Inma que queremos y siempre lo he dicho que queremos una sociedad sostenible una ciudad verde y ahora estamos hablando de masificaciones es una contradicción es que masificaciones son las 7 alturas que proponía el partido popular en el caso de 2011 nosotros pedimos 3 masáticos volvemos a decir los planes de 2011 lo que sean y hay zonas y hay zonas que siguen estando con 5 alturas ahora mismo estoy hablando de un plan general que no tiene nada que ver anterior al 2011 y que en esa legislatura se dio que había todo el mundo para que todo el mundo participara cuando hablábamos creo que era masificaciones creo que veríamos la altura del plan general de 2011 y luego os comento una cosa el PP también está de acuerdo con las alturas no vamos a ver el PP o el partido popular quería intentar dar solución de la mejor manera de la mejor manera pero asumimos una realidad y como asumimos una realidad se plantea si por eso te estoy diciendo porque tu me has dicho es que los convenios no se han modificado o no se ha quitado ningún convenio en esta legislatura que ya no se haya quitado en la legislatura anterior y es el mismo plan aunque el Fosso Cayo el otro día me decía que no es el mismo plan y hemos coincidido y hemos coincidido porque ha habido una mesa y en esa mesa voluntariamente no han querido estar partidos políticos y otras organizaciones vamos a hacer un pequeño corte como decía queridos amigos al regreso le doy la palabra a Ina que creo que por alusión tendrá que contestar regresamos en unos minutos queridos amigos queridos amigos se retomamos la última parte de la tertulia que mantenemos con nuestros invitados Isma bien yo lo que creo es que no se me ha hecho alusión de irnos por parte de Félix en este caso creo que lo he explicado lo he explicado antes lo vuelvo a explicar creo que por supuesto Izquierda Unida tiene que ser coherente con su trayectoria y oposición tajante a los convenios que como ya he dicho también fueron la ruina de este pueblo la están siendo todavía ya que nos están llegando sentencias para hacer frente a condenas de la justicia por motivo de haber firmado esos convenios que nunca tuvieron que existir y nunca se hubieran firmado pero claro nosotros después de eso lo que hemos tenido ha sido la voluntad y el ánimo de trabajar por el interés general por el bien de la mayoría con ese ánimo nos sumamos en la mesa de trabajo anteriormente como Izquierda Unida nos sumamos y estuvimos desde el principio hasta el final y que hemos conseguido pues hemos conseguido muchísimas cosas hemos conseguido un plan mucho mejor que no es el de Morales y Andreo hemos conseguido un plan que contempla todo lo que hemos dicho antes de la protección de las zonas que deben ser protegidas y en este caso se ha solucionado un error sin el cual Totana jamás iba a tener un plan general como ha sido y para nosotros particularmente nuestra opinión es que se ha solucionado de la mejor manera la manera que nosotros creemos que es la más adecuada y la que nosotros defenderíamos ante cualquier circunstancia con lo cual creo que solo cabe intentar ponernos como he dicho antes hacernos la pregunta ahora mismo cuál es la pregunta que hay que hacerse qué es lo que le conviene a Totana no ponernos a pensar es que yo es que mi casa es que mi parcela porque eso es egoísta y creo que aquí estamos tenemos que tener una altura de mira mucho mayor y tener que ponernos en la situación del interés general también pensando en que el interés general que te comentas y yo comparto contigo que hay que pensar en el interés general no lo está haciendo también el partido socialista cuando reclama cuando reclama que el patrimonio de los totaneros no se merme lo que creo que es que lo que no se cuenta también en este sentido es la cara B de esa propuesta porque la cara B de esa propuesta es un incremento en el impuesto de bienes inmuebles que van a sufrir la gran mayoría de los totaneros si se revaloriza no termina la intervención el impuesto de bienes inmuebles se mide sobre dos sobre dos cuestiones sobre la edificación y sobre la el solar la valoración del solar si ese solar tiene expectativas además de edificabilidad se revaloriza y no es que no lo digo yo Carlos puede ser que me equivoque el catastro estará equivocado no lo sé quizá el catastro se equivoque yo tengo datos de catastro en los que nos da una subida de IVI a vecinos que tienen su casa para vivir y que no están pensando ni en 100 años tirar su casa y explotar esas alturas que se le proporcionan en Totana no hay una demanda de altura en los últimos 30 años todos los desarrollos que se han hecho han sido de dos plantas la gran mayoría de la gente que vive en los barrios del Parral la de la Alta de San Francisco son duples en los que vive una familia y no están pensando en hacer una gran edificación en algunas calles llegaría a subir hasta el 48% de incremento en el recibo de IVI para todos por igual construya o no construya simplemente por la revalorización del solar y su perspectiva de edificación tú eres feliz administrador de fincas no bueno tú haces tu negocio compartes lo que comenta Ima y tú también Carlos Manuel compartirlo lo comparto porque es una realidad que ese sea el motivo porque tal pero es una realidad es decir le vamos a tocar en ese sentido el bolsillo a los totaleros pero la cuestión es esa la cuestión es que no queremos ver es una realidad en base a lo que está planteando el partido socialista nunca y ahí estoy con Ima y con y que lo iría a ganar Totana nunca Totana tendría un plan general nunca 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 se lo aprobarían nunca en la vida y eso es la realidad de hecho se contraduce por una parte me dice los convenios tal cual ciertamente los convenios gracias al convenio fíjate que combillado hemos podido aunque no existan pero se han podido ver zonas verdes sí, sí, sí claro y de hecho se lo han cargado en más de lo que en un momento determinado podrían tener pero es que eso es la realidad estamos farta de zonas de sistemas generales espacios libres y hay espacios libres yo y la ley porque la ley estará bien regular o mal primeramente te hace una planificación más o menos ordenada coherente con vistas a un futuro yo no creo que un plan general tenga que ser de 20 años ni mucho menos ni mucho menos y te dice ¿de cuánto tiene que ser? pues no lo sé pero de 20 años es poco es poco muy poco para que se empiece a desarrollar y demás yo creo que es muy poco es mi opinión ahí te voy a dar como opinión particular creo que es poco y después la ley te dice ahora mismo si no me equivoco es que de tantos metros tantos metros tienen que ser de zona verde eso te lo dice la ley creo que es así no sé si de 120 un 20% hoy día en base a lo que está planteando el partido socialista no salen los números ni queriendo Carlos la propuesta que proponen ustedes según comentario de Isma Blasquez ¿aumentaría el IVI de los vecinos? no no porque no no se modifica el valor o sea se modificaría se modificaría y pagarían más los vecinos de IVI si propusiéramos subir a altura pero lo único que pedimos es que se queden tal cual están ahora mismo en la misma situación solo subiría si en vez de en un solar que puedo hacer una planta o sea que ahora mismo tengo dos plantas decido hacer la segunda más ático entonces sí porque evidentemente la edificación aumenta el valor de la edificación pero no del solar el solar sigue costando lo mismo es más a quien sí que les va a subir no no puede costar lo mismo el barrio donde tú construyes una vivienda que construyes 20 pisos no 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 evidentemente pero es que nosotros no pedimos cambiar la edificabilidad lo que estamos pidiendo es que se mantenga la misma que hay desde el año 93 y un segundito lo que sí que tiene que quedar claro es que en calles como parte de Argentina Barco, Brasil Calleja Plaza de la Constitución Calle Goya Avenida Juan Carlos I que pasa de 3 más áticos a zonas de 5 4 más áticos y de 5 Calle Legas Calle Maestro Perey Calle Meca Paso de la Ollería Calle Quintín un montón toda esa este plan general es el que aprueba los 3 partidos de la que han Ciudadanos no son los que partían la oposición que aprueban 3 partidos de mi oposición que aprueban 3 partidos no no pero fue un lapsus que yo lo entiendo perfectamente que aprueban tanto Ciudadanos como Partido Popular como Izquierda Unida en esas calles sí que se aumenta la edificabilidad sí que se sube a la altura a esos vecinos de esas zonas afectadas sí que les voy a aumentar el recibo libre al resto con nuestra propuesta ni a eso ni a nadie lo que pedimos es que se mantengan las mismas que tienen ahora mismas adquiridas tal cual Inma quizá hablamos de una actualidad diferente habría que decirle al Catastro que es el que está equivocado porque yo los datos que estoy dando son datos oficiales extraídos de Catastro aquí tengo la simulación en dos calles de Totana de diferentes zonas una sería una calle asemejante a la calle Mayor Sevilla y pone con dos alturas actual actual habiendo aprobado la propuesta en pleno el valor sería la cuota de IBI 211 euros con 61 euros al año simulación repercusión con un suelo con más altura se iría a los 313 como 46 euros y en una calle como el río Guadalquivir por ejemplo sería de los 524 que están pagando con esta actualmente con lo que ahora se ha aprobado la propuesta que se ha aprobado serían 524 con 26 al año pasaría a 608 con 60 con lo cual si se haría una subida masiva a los vecinos de IBI en calle Mayor Sevilla ahora mismo lo que hay autorizado en norma subsidiaria son 3 más áticos no son 2 por lo tanto que se revise calle Mayor Sevilla están autorizadas ahora mismo 3 más áticos y sobre eso sobre lo que está calculado el valor catastral del solar por lo tanto no se va a subir nada porque nosotros pedimos que se sigan manteniendo esas 3 más áticos por lo tanto no hay modificación aparte de eso hay algo que no se ha comentado aquí se ha hablado de IBI pero te voy a decir una cosa también se ha hablado un incremento patrimonial y a la hora de una venta repercutiría en ese incremento patrimonial y pagar mucho más porque no es lo mismo tú ahora cuando vendes una casa o un solar sobre todo te dice haciendantes escogida valor ¿qué puede hacer ahí? pues ahí se puede hacer bajo tal 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 y en base a eso te hacen la volaboración mucho cuidado pero bueno que vuelvo a decir es que se parte de una trampa es que te vuelvo a decir pero y si no hay que nosotros queremos aumentar altura y es que lo que queremos es que se mantenga es que ese es el problema que es que no estáis escuchando la propuesta que hace el partido y es que se mantenga las alturas se mantenga la cuestión no es esa la cuestión es que algunas veces tienes lazo y te das cuenta de que no sabes ubicarte si estás en la posición o estás dentro del equipo de gobierno antes se te ha dicho ¿quién es el concejal del urbanismo en total? ¿en qué años entro? este no era el plan que gustaba que por lo menos dicen que no es el plan de los alcaldes anteriores pero si yo entro a gobernar un pueblo y no me gusta el plan lo que hago es modificarlo feliz lo que hago es modificarlo perdona la modificación la modificación amplia de este plan general es posible desde el 25 de enero de 2017 no 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 te veo sí el concejal del urbanismo eres tú 25 de diciembre de enero de 2017 tú tienes a tu cargo unos técnicos ¿eh? y esos técnicos no han hecho nada es más te voy a poner un claro ejemplo de inactividad por tu parte hubo un acuerdo de pleno abril del 2016 que anteriormente también lo hubo sobre un trazado alternativo de los sifones ¿y los técnicos lo han hecho? ¿cuándo está hecho eso? porque el otro ya no estaba hecho aquí hay uno y aquí está el otro ¿vale? bien no sé cuándo se habrá firmado o no se habrá firmado 10 de febrero de 2017 claro perdona perdona hombre déjame que termine déjame que termine déjame que termine no 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 10 de febrero de 2017 que es cuando el partido popular en más de una ocasión lo ha puesto encima de la mesa ¿eh? si es así si es así si es así que se hizo en abril del 2016 vale y no se ha hecho te quiero decir si quieres tocarlo que no me vale ahora que me vengan y aquí hemos coincidido inmaculada y yo que me vengan vamos a dejar los 60 días vamos es que habéis tenido tiempo más que suficiente con propuestas y acuerdos si no acuerdos propuestas concretas propuestas concretas y aquí lo único que han sido pues han sido hemos pensado hemos estudiado con técnicos etcétera pero ¿dónde estaban esas propuestas concretas? es más yo me acuerdo en una intervención mía sobre el plan general que dijo el partido popular no va a ser el obstáculo para que el plan general no se haya dado pero el partido popular no está gobernando ahora soy vosotros y más y después tú Carlos simplemente decir las cuestiones puntuales el plan general se ha hecho desde siempre y se reitera es un documento vivo el plan general no está grabado en piedra con lo cual las cuestiones puntuales como puede ser el camino de los sifones como puede ser vía de extravases se puede después modificar sin ningún problema sin necesidad de seguir postergando o bloqueando la aprobación de este plan general lo que a mí me gustaría también para cerrar el tema si no queremos ni hablemos de rebaja ni hablemos de subida ni uno defiende la subida ni uno defiende la rebaja hablemos de que si no se hace la medida con tal cual como se ha tomado ahora mismo si se mantiene como la propuesta que dice Carlos que ellos lo que quieren es mantener si se mantiene tal cual como estaba jamás Totana tendrá un plan general y yo sigo preguntando cuál es la alternativa porque todavía no la sé cuál es la alternativa quien se opone a esa solución que plantee la alternativa porque si no es que esto es la pescadilla que se muerde la cola y no salimos nunca bueno pues básicamente esto tiene esta fecha la orden se dio mucho antes pero había otras prioridades porque en ese momento hasta que no se revocó la orden y se nos permitieron hacer cambios no se nos permitía hacer el cambio de los sifones no se nos permitía hacer el cambio de los sifones cuando el 25 de enero no cuando el 25 cuando el 20 vale pero cuando el 25 de enero se decide la revocación vuelvo vuelvo a dar la orden de que se plasme en papel el trabajo la orden que se había dado en mayo a los técnicos para que me prepararan las alternativas y me las imprimieron efectivamente ya 17 de febrero después que hemos tirado me da igual estoy diciendo que la orden se dio en mayo vale y ahora cambió radicalmente la situación y eso es lo que no os dais cuenta porque tenéis mucha risa si claro si por supuesto por supuesto que si tanta prisa que no no podía ni tan siquiera sentado a escuchar las alternativas a ver esto si se puede incluir o no se puede incluir te estamos escuchando prisa izquierda mira ya está ahí la alternativa a los sifones la alternativa a los sifones a la alternativa a las alturas también te lo puedo decir mira se puede estudiar Rambla se puede estudiar se puede estudiar si uno lo pone encima de la mesa hace 5 años después se puede se puede se puede es que es contradictorio 15.000 metros 15.000 metros 15.000 metros cuadrados en el centro 15.000 metros cuadrados que está en la oposición pero es que está en el gobierno 15.000 metros cuadrados 15.000 metros cuadrados en el centro del casco urbano vaciado de manzanas que no lo entiendo que se están haciendo ya y se están avanzando en el tema de vaciados de manzanas no se pueden incluir ahora ¿eh? no lo entiendo es que no lo entiendo claro es que no es o esto o nada es que hay alternativas pero que además es que no soy yo el que tengo que darlas yo te voy a decir por donde tienen que ir evidentemente por donde están ¿qué habéis hecho vosotros en este tiempo de buscar una alternativa a la bajada de altura? algunos de los dos partidos no, no, no no, lo único que decir o es esto o no se puede aprobar la alternativa se buscó durante la legislatura pasada en la mesa de trabajo y se llegó con callejas y salidas y hubo que llegar a una determinación por la cual nosotros estamos de acuerdo la legislatura pasada según vosotros no teníamos este problema porque el casco urbano estaba aprobado vamos a ver una cosa si nosotros aprobamos un plan con esta bajada de altura en marzo del 2015 que alternativas tengo que buscar después nosotros no ganamos las elecciones perdona no, no, perdona os da igual perjudica a la gente pero que perjudicarse aquí es lo único que está perjudicando y ahora al final de la conclusión diré una cosa para que quede plasmada plasmada aquí que creo que va a ser importante es la inacción que habéis tenido y sobre todo el partido socialista y sobre todo perdona que te diga Carlos el departamento de urbanismo me gustaría me gustaría lleva porque tenemos que concluir me gustaría antes de concluir que me dijeran de aprobarse este plan comentaban ustedes básicamente ustedes dos que es un plan vivo de ser vivo los televidentes necesitan saber que de aprobarse cuáles serían las ventajas que este plan ofrece a ustedes dos y aquí te preguntaré Carlos las desventajas que tiene aprobar este plan Inma y Feliz ventajas de aprobar este plan bueno es que creo que las ventajas ya las he comentado anteriormente no me gusta repetir las mismas cosas no me gusta repetir las mismas cosas la seguridad jurídica de la que carece el pueblo de Totana poder empezar a ordenar suelo industrial y dejar plasmado el suelo que se queda protegido que ese suelo se queda protegido intocable en futuros planteamientos es poder decir que se pueda empezar a dar viabilidad a las explotaciones ganaderas que se pueda proteger el suelo agrícola asegurando un sector económico de vital importancia para Totana creo que aspectos positivos lo he enumerado anteriormente y he ahondado en ello creo que en nuestro planteamiento el de ganar Totana Izquierda Unida no se nos puede en el acuerdo de pleno de 2016 de enero de 2016 en el que Ganar Totana hace una enmienda a la totalidad a una moción del grupo popular se decía en los puntos de acuerdo en uno de los puntos era paralelamente una vez aprobado este plan general se iniciará un periodo de trabajo de consulta y de participación pero tenemos que partir de una base y la base es que Totana tiene que tener un documento y este plan general a pesar de no ser perfecto es muy válido y tiene los aspectos positivos suficientes para que sirva como base para trabajar yo me voy a sumar y me voy a hacer ahí crudo lo que dice y no la voy a repetir de la silla jurídica una cosa importante que ha dicho al final dar solución a un problema y muchas veces no lo saltamos y es el problema de los ganaderos están esperando Moab o Alemayo este plan general están esperando yo lo haría la pregunta es en su contrario ¿qué inconvenientes tendrían no aprobarlo? ¿qué inconvenientes tendrían no aprobarlo? si hoy hay un atasco de comillas o hay una palización total total urbanística la vamos a mantener la vamos a mantener no sale ni una licencia y por cierto es posible que este ayuntamiento alguien le pueda coger y lo pueda demandar y lo pueda además a la administración sí, sí, sí no te rías si yo me quiero hacer una casa y tú me tienes la licencia 3-4 años allí mucho cuidado a ver quién es responsable de eso mucho cuidado no, no, sí, sí bueno vamos a ver por lo menos los dos que estáis vosotros vamos a ver y después y después y después incluso y después yo no digo que los técnicos no se dejen la piel yo conozco a los técnicos y se el trabajo que han hecho está acusándole de que no ha dado su trabajo a ellos no le estoy acusando así que tendré que acusar a ver quién tiene que sacar las licencias no, quién las tiene que firmar mucho cuidado que yo hacer las licencias mucho cuidado ¿quién firma las licencias? bueno, bueno y después hay una cosa hay una cosa hay una cosa hay una cosa incluso la administración podría sancionar a Totana por no tener un plan general mucho cuidado entonces vamos a ver más los inconvenientes que las ventajas y no me explico ¿sí? me puedo explicar que cada uno tiene su argumentación pero decir uno que no hay consenso no es verdad y después decir que esto es apocalíptico no lo entendemos y una cosa meter el miedo a la gente como se le ha metido y meter el miedo generalizado decir que esto va a terminar en el juzgado no me entra en la cabeza Carlos las desventajas tendrían para adelante este plan general a juicio el partido quiero dejar bien claro que en la concejalía si hay alguna licencia pendiente de 3 o 4 años supongo que se la dejaron los dos primeros años la retuvieron ustedes la retuvo el responsable del urbanismo que en ese momento era la señora alcaldesa supongo y que si ahora está si ahora está le aseguro que será por alguna deficiencia que no está subsanada no porque nadie no haya sacado la licencia porque allí se trabaja y muy duro y tanto el personal técnico como el jurídico como el administrativo están trabajando yo no he dicho que no 3 no me meto ni mucho menos con los que conozco pues ya está y de aquí un abrazo y mi admiración entonces no sé entonces está no sé quién está acusando de que no acuso como encima de la mesa una realidad 3 o 4 años creo que no es vale nosotros nosotros lo que queremos a ver los beneficios los beneficios del plan general es que volvemos a reiterarnos queremos tomar como base este documento pero sin tocar ninguno de los aspectos positivos que pueda tener este plan general que lo ha enumerado y más es tratar de solventar los aspectos que nosotros sabemos que van a ser negativos y negativo va a ser que la rebaja de altura no sólo va a tener una repercusión en intereses económicos de los ciudadanos es que también afecta al futuro desarrollo de la ciudad porque hay muchas zonas que no se van a poder regenerar de manera natural porque una cosa es que haya zonas determinadas que se establezcan con viviendas adosadas de dos alturas y otra cosa es que todo o la gran parte del casco urbano se establezca como dos alturas porque hay muchas zonas que esa tipología ese tipo de casas no va a ser positivo porque eso impide indirectamente el que haya locales comerciales en determinadas zonas impide que haya aparcamientos en determinadas zonas porque evidentemente si sólo puedes construir dos plantas y tienes que meter un local comercial una vivienda y la plaza de aparcamiento o las dos plazas de aparcamiento con dos plantas a ver cómo lo haces tienes que empezar a meterte en sótano y tela para construir una casa de dos viviendas que tengan que hacerte sótano los costes de eso hace que evidentemente tú no te hagas la casa ahí te vaya a otro sitio y te la construya en otro sitio con lo cual vas abandonando ese barrio eso es fundamental y al final no te termina yendo pues a zonas nuevas a zonas a las afuera a un sectorizado cuando se desarrolle que no se sabe ni cuándo se va a desarrollar lo que queremos es y es más tema como el de los sifones como el canal paralelo del trasvase los usos permitidos según que zonas como los huertos o incluso en algún suelo sectorizado que ahora no se permite algún tipo de actividades o que se permite algún tipo de actividades que van a ser poco beneficiosas para la zona que se revise si no estamos pidiendo grandes revoluciones estamos pidiendo que por ejemplo los acuerdos de los sifones que supuesto que ya lo tenemos que se pueda incluir que se incluya que si podemos eliminar el vial del trasvase del paralelo del trasvase que se elimine y lo único que pretendíamos y lo único que seguimos pretendiendo es que nos sentemos en una mesa y que acordemos esas modificaciones porque ahora son posibles si es que es algo tan sencillo como eso se dice esto es un documento vivo que se podrá modificar si pero nadie explica que algunos algunas de esas modificaciones por sencillas que puedan resultar ahora hacerla en este momento que estamos de tramitación después una vez aprobado el plan general va a suponer en algunos casos hasta incluso años años el poder modificar algo tan sencillo como eliminar un vial porque hay que hacer un expediente muy laborioso porque se está pasando de un sistema general que al servicio de todo el mundo todo el mundo lo tiene que entender algo que al servicio de todo el mundo vuelve a la situación que está a día de hoy antes de que se apruebe el plan general que es a su antiguo dueño pero claro es un bien común pasa a ser un bien particular eso evidentemente la legislación pone muchos problemas para que se haga igual que recuperar altura no se van a poder recuperar evidentemente rebajar la comunidad autónoma siempre te va a permitir recuperar altura excepto casos porque no te van a dejar recuperar altura es evidente que el plan está vivo perdón ya me quedan simplemente los dos minutos de rigor para la despedida o para las conclusiones finales le toca el turno a Inma y después a Carlos y termina Félix Callora Inma tiene dos minutos breve inciso y conclusión lo que hace abandonar y degradar las zonas es la densificación y la merma de la calidad de vida por un punto por una parte luego esas modificaciones del vial de trasvase y camino de sifones sin ningún problema después el documento es un documento vivo y se pueden aprobar después se pueden solucionar después las conclusiones yo creo que la conclusión desde mi grupo de ganar total en izquierda unida lo que podemos aportar a estas resoluciones es la coherencia de los años de trabajo el trabajo que se ha hecho duramente por conseguir un plan mejor el cual hemos conseguido y siempre desde el punto de vista del interés general este plan general va a tener un efecto positivo en las arcas municipales y la economía en general del municipio Totana ya lleva sufriendo muchísimos años por carecer de este documento es un castigo más que suficiente y es necesario tener ya un plan general para avanzar hacia el futuro tenemos que asegurar los aspectos básicos que ya se recoge como son la protección de las zonas naturales la zona de las cabezales de los saladares la zona de cultivo y dar calidad de vida a los habitantes del casco urbano nosotros estamos como siempre ha sido así estamos abiertos al diálogo y al consenso como hemos demostrado en anteriores años y lo seguimos haciendo y reitero esto es un documento vivo puede ser modificado y mejorado con la participación de todos para el futuro ese ha sido siempre nuestro planteamiento y lo sigue siendo a día de hoy Bueno, básicamente nosotros vamos a seguir mostrándonos siempre que no se puedan aceptar el buscar las soluciones que se puedan plantear las soluciones a los aspectos que hemos ya expresado en muchas ocasiones que son negativos siempre que no se nos permita vamos a seguir mostrándonos en contra creemos que de aprobarse el plan tal y como está evidentemente va a crear una serie de perjuicios importantes a muchos ciudadanos con la rebaja de alturas con el mantenimiento de infraestructuras innecesarias con el modelo de ciudad que vamos a a dejar ya para siempre por lo menos 20 años Félix dice que debería ser más tiempo evidentemente durante mucho tiempo vamos a tener un modelo en Totana que va a condicionar mucho el futuro de la ciudad muchísimo mucho más de lo que la gente piensa y como creemos y estamos convencidos y así lo hemos establecido con las consultas que hemos hecho de que no es el modelo que más le conviene a Totana entendemos que estas prisas no son por el interés general sino simplemente si fuera para el interés general se buscaría solución a todos los problemas como por ejemplo de los sifones y el trasvase que también son interés general no se puede perjudicar a una serie de vecinos por pocos que sean teniendo las soluciones ya simplemente porque no podamos esperar un mes o dos meses a encontrar las soluciones por lo tanto nosotros vamos a seguir estando en contra de este plan general porque no creemos que es el mejor modelo de ciudad y el mejor modelo de municipio aunque si es verdad que este documento recoge aspectos positivos que son sobre los que queremos partir Muchas gracias Félix Vamos a ver nosotros creemos que totalmente necesitaba un plan general se ha hablado que no existe hace muchísimo tiempo se han explicado las razones pero no solamente antes lo decía solamente las razones económicas ni mucho menos también razones por qué no decir las sociales de hacer una ciudad mucho más sostenible y no creemos que la concentración como aquí se habla sea el modelo ni mucho menos por otra parte estamos totalmente convencidos que el planteamiento que hace el PSOE nunca llegaría a aprobar un plan general nosotros no hablamos de rebaja de alturas vamos a hablar de edificabilidad que ciertamente ha condicionado al modelo y yo no quería dejar pasar un tema fundamental que antes te lo he dicho que lo voy a decir en mis conclusiones tenemos que pensar que dentro de tres meses y a mí lo voy a decir personalmente a mí no sé lo que pensará mi partido aún no habla con él a mí me asusta un poco dentro de tres meses va a haber cambio de alcalde ese cambio de alcalde trae consigo además cambio de alcalde que no está de acuerdo con este plan general y yo me hago una reflexión en voz alta ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? este plan general está consensuado por las tres cuartas partes del pleno de los partidos pero tenemos el hándicard y el inconveniente de que el próximo alcalde quien tiene competencia dentro del plan general lo pueda garantizar o no le dé el discurso que deba darle a no ser que se aprobara prisas no tenemos y menos el partido popular que ya en su momento pues intentó aprobarlo y yo desde aquí digo si se hubiera aprobado en el 2014 con las subsanaciones si se hubiera tal el consenso estaría porque creo que no se ha modificado en nada pero yo hago esa reflexión y tomate en cuenta de lo que va a pasar por eso creo que muchas veces ya lo dijimos que el caballo de batalla entre Izquierda Unida y el PSOE iba a ser el plan general lo estamos viendo lo estamos viendo yo aquí le he dicho a Carlos de manera jocosa que es que aún pensaba que estaba en la oposición y yo no sé lo que va a pasar por lo tanto tenemos que ser cautos ver y este plan general como dice Inma se puede hay que modificar después yo no creo que gaste tanto tiempo si hay que haber una modificación puntual y sobre todo Carlos me hubiera gustado que hubiera sido concejal hace cuatro años porque sé que contigo tú no te habrás levantado de esa mesa en la que se levantaron de manera no constructiva ¿eh? tu partido muchísimas gracias quiero agradecerles profundamente la presencia de los tres en el canal en este programa creo que independientemente de las posturas que cada quien pueda tener sobre el mismo creo que estén al ánimo de ustedes de su organización lo mejor para Totana con ese ánimo yo lo tomo y creo que todos los tortañeros muchísimas gracias muchísimas gracias Félix y muchísimas gracias Carlos el delante estuvo vivo pero creo que tratamos por lo menos que los ciudadanos puedan tener un poco más claridad ahora que hace hora y media muchísimas gracias muchas gracias a ustedes queridos amigos espero que hayan disfrutado y reflexionado sobre lo comentado por los portavozas de los diferentes partidos de aquí de Totana y siempre pretendo y deseo que sea así que hayan entendido que lo que ellos plantean independientemente que no sea lo que ustedes comparten lo hacen siempre con el ánimo de lo mejor para Totana muchísimas gracias y hasta otra oportunidad buenas tardes